El embarazo en adolescentes es un fenómeno que continúa vigente en la sociedad hondureña, pues en los primeros días de enero tal parece existir un repunte en los partos de niñas, situación que significa un grave peligro para sus vidas. Estos primeros nueve días del mes de enero del 2020 llevamos un total de 189 partos y de las cuales 29 son adolescentes comprendidas entre los 14 y 18 años, que representa aproximadamente unos tres partos diarios de adolescentes. Acordémonos que a esta edad las niñas no están preparadas para un proceso como es el proceso de trabajo de parto, más que todo son procesos psicológicos, estas pacientes como repito no están preparadas para ser madres y las complicaciones propias de lo que es el trabajo de parto, desgarro, vaginales, porque su pelvis no está preparada para atender un parto normal. Entre otras complicaciones se encuentran anemia grave, placenta previa, mayor riesgo de muerte intrauterina, bajo peso al nacer, prematuridad, mayor incidencia de enfermedades cardiológicas y problemas funcionales, este último en el recién nacido. Por tanto, defensores de la niñez manifiestan que la educación sexual no debe de estar alejada de las aulas de clase. En los centros educativos no debe haber falta de educación sexual. Debería de ser una educación sexual y una educación integral, ¿verdad?, completamente de acuerdo a los modelos que se van tratando. Se está procurando crear una cultura donde la información acertada, oportuna, es la que necesitamos para evitar embarazos prematuros. Aquí se están violentando esos derechos de manera reiterada. La educación es parte de, pero también la familia. La familia es el pilar fundamental de la sociedad y como pilar fundamental de la sociedad, todas y todos tenemos la responsabilidad también de aportar un granito de arena a la formación integral de las niñas. Según la Organización Mundial de la Salud, 16 millones de adolescentes entre 15 y 19 años y aproximadamente un millón de niñas menores de 15 años dan a luz cada año, siendo su gran mayoría de países tercermundistas. Las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre las adolescentes de 15 a 19 años en todo el mundo. Para HCH Noticias, con imágenes de Gerson López, les informó Nirvana Velásquez.